Lo que el verano al calor, así fuimos tú y yo Esos días extraños, copas llenas de ron Entre tanto fantasma, por no decir legión Mi guitarra era el gancho, melodía en menor Esperaste en mí mismo que bajara el telón La función se alargaba Escapaste allí mismo a buscar tu razón Tu razón era yo Tiempo es lo que nos faltó Pa' cambiar el renglón Que contaba el momento de forzar un adiós Algo que no se quiere, no sea de maltratar Ahora tienes mi tiempo, ya no mires atrás Y mientras tus manos me hacían el mar En él me miraba, en ti quise naufragar Te mandaba canciones que pudieran matar La ansiedad que albergabas Ahora cantas conmigo sin miedo a desafinar Tiempo es lo que nos faltar Tiempo es lo que nos faltó Pa' cambiar el renglón Que contaba el momento de forzar un adiós Algo que no se quiere, no sea de maltratar Ahora tienes mi tiempo, ya no mires detrás De ti estaré yo En tu casa o la mía O en casa de los dos Escribiendo el presente Rodeados de gente Despidiendo un adiós Tiempo es tiempo 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 Tiempo es tiempo